Nueva tienda mi gente, nueva tienda Y ahí están la skin de Street Fighter Ojito brother, ojito 2200 el pack Ojito Que está buena, que está buena Todo, todo está muy elegante Todo está muy elegante Ojito brother Venga, está super mega mamadísimo este brother Ojito Que elegante señores, ya saben Cody Weakery Attack on Real Forever En la tienda del Fortnite Ojito brother Es de la chica brother Este es de Ryuk Uy brother, sí que está épico 1800 Bueno Pico Bueno Pico Don Edgar Dice Real ya subí Hice que mi amigo se suscribiera Pero se fue ya Que full lo decía Que era yo Venga F Esta trae La skin trae El pico Y la mochila Don Edgar Dice O sea el baile Real me completo El pack de las skins Venga Venga que bueno Con lo que alcanza Señores Recordar Y A TQ Un Real Forever En la tienda del Fortnite Si desean apoyarme El pico vale 800 A ver a ver Yo encuentro Que el pack Está muy bien Está muy bien Y más por el precio Las skins Son a 1600 Muy muy elegante Ojito brother Ojito brother Que elegante La pantalla de carga Que Buah bro Que elegante Brother Que elegante Mi brother Vamos a robarnos Las de aquí Brother De una De una De una La sacamos De ahí Brother De una De una Está muy bueno Todo eh Don Edgar Dice Real invite Para que las vea Uy Vamos a invitar A Edgar Vamos a invitar A Edgar Al capitán Edgar Que la tiene De una Brother De una Edgar está Mi fachero Brother En esta En esta En estos últimos días El Sene Y Dice Está muy Hermosa La pantalla De carga Y todo El conjunto Está muy Bueno Todo Brother Uy Brother Que Super Mega Mamadísimo Está todo Brother Venga Venga Vamos a Hacer el Clip De la Nueva Tienda De una Brother Vamos a Hacer el Clip De la Nueva Tienda De una Mi Brother De una Ojito Brother Está muy Pero muy Muy Elegante Brother Todo 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 Uy Brother La Chica Haga el Gesto De la Chica Edgar Tienda